Bienvenido tiznado, ¿estás listo para un nuevo video sobre Quest de Elden Ring? Pues yo soy LuisWayne97 y en el video de hoy te estaré contando sobre la Quest de Tops, el hechicero. Este compañero no sabe hacer nada bien, ni siquiera las hechicerías, pero tiene como sueño llegar a la Academia de Raya Lucaria y nosotros lo ayudaremos a ello. Para poder encontrar a este amigo, tendremos que salir desde el Punto de Gracia, acantilados frente al lago, apenas entrando a Liurna, donde estaremos encontrando muy cerca una iglesia. Así que tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación en tu motocabra, después de salir de este Punto de Gracia, para que adentro de la iglesia encuentres a Tops. Aquí vamos a estar hablando con él y se va a notar bastante deprimido, hasta nos va a pedir una limosna. Si nosotros accedemos a dársela, nos estará vendiendo hasta tres hechicerías. Las tres son bastante malas y casi inservibles, pero hablando con él, no revelará que para poder entrar a la Academia de Hechicería de Raya Lucaria, necesitaremos una llave de destellita, así que necesitaremos una para nosotros y también una para él. Así que ahora, tendremos que avanzar al Punto de Gracia, Entrada Sur de Raya Lucaria, antes de entrar a la Academia. Para que nosotros podamos cruzar esta puerta con magia, necesitamos una llave con destellita, así que para conseguirla, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación, para que la encuentres. Una vez que nos estemos acercando a esta formación rocosa, verás a un dragón dormido. Este dragón puede ser que lo mates o puede ser que no. Es como tú gustes. Yo, por motivos de entretenimiento del video, sí que lo haré. Lo único que necesitas después de matar al dragón o simplemente escabullirte, es que detrás de él encontrarás un cadáver de un mago. En este cadáver estarás encontrando la llave de destellita necesaria para entrar a Raya Lucaria. Así que, haz lo que te plazca, mata al dragón o simplemente obtén la llave, para que podamos seguir con la quest. Una vez que estés encontrando esta llave, simplemente tendremos que regresar al punto de gracia, entrada sur de Raya Lucaria. Una vez que estés ahí, ya vas a poder traspasar esta puerta mágica. Apenas lo hagas, te recomiendo tomar el punto de gracia que estará frente a ti. Y después de esto, comenzaremos nuestro recorrido a través de la academia. Te lo dejo en cámara rápida y te veo una vez que lleguemos al siguiente punto de gracia. ¡Gracias! 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 Una vez que estés llegando a este punto de gracia, tendrás que descansar en él, como será el salón de clases. ¿Por qué? Porque pronto estaremos regresando a este punto de gracia. Después de haber llegado aquí, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación, para que puedas encontrar tu siguiente jefe. Aquí te vas a tener que enfrentar a un lobo rojo, como sería el lobo rojo de Radagor. Este enemigo es bastante errático, rápido y peligroso, pero va a tener una barra de vida bastante escasa, así que simplemente intenta esquivar perfectamente sus ataques y darle unos cuantos ataques poderosos, y sé que morirá en segundos. Así que te dejo la pelea y te veo al terminar. Después de acabar con este gran enemigo, toca el punto de gracia, como sería el salón del debate. Una vez que lo hagas, tendrás que seguir un camino un tanto complicado, para que puedas conseguir la llave de destellita de TOPS. Te dejo el recorrido en cámara normal, ya que suele ser un poco complicado. Te veo una vez que estemos cerca de la llave. ¡Suscríbete! 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 de este salón, veremos a Tubbs. En este caso, logró hacer una hechicería increíble, conocida como la barrera de Tubbs. Pero esto también lo mató. Al parecer, no sabía con qué jugaba. A pesar de que tenía talentos para ser un mago, no supo las terribles consecuencias que esto tendría para él. Una vez que lo encuentres, te dará su rodamiento de campana, un báculo de destellita y también su gran hechicería. Aquí podrás encontrar esta recompensa. Pero eso no es todo. Si nosotros regresamos a la iglesia donde hablamos con él por primera vez, saliendo desde el punto de gracia, acantilados frente al lago, nos tendrá una recompensa más. Así que simplemente nos tendremos que acercar a la iglesia y estaremos escuchando unas pequeñas campanas. Esto significará que hay un escarabajo. Una vez que nosotros nos acerquemos al escarabajo y lo matemos, nos estará dando como recompensa la barrera de Tubbs, pero en manera de ceniza de guerra, que podremos colocar en un escudo a modo de parry. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si este te ha ayudado o te gustó, puedes apoyar mi contenido con un like o una suscripción al canal. Y recuerda, este ha sido LuisWay97, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!